¡Es muy bueno! Iba una boga por el río, una boga nadando por el río y se cruza con una sirena y le dice ¡Ay, qué sirena más bonita! ¡Qué hermosa, qué lindo pelo! Le dice, mirá, en realidad soy un sábalo, pero me travestí para cobrar 8 lucas de subsidio. ¡Un rechazo! Resulta que un hijo le dice a su madre ¡Papá, papá! Le dice ¿Has hecho una denuncia a la policía que perdiste la tarjeta de crédito? ¡Shh! Tranquilo hijo, estos ladrones gastan menos que tu madre.